bueno aquí tenemos esta preciosa del latitud es 54 40 tiene que es lo que tiene por dentro la máquina bueno hablamos un poco de software que tenemos una pantalla después de 14 pulgadas y una unidad de discos sólidos que trae ya de fábrica bien es bastante pequeño el almacenamiento pero es de alta velocidad 120 gb vemos que una buena parte unos 20 30 gb o algo se ocupa para el sistema de ella misma verdad es como para estas máquinas vienen diseñadas como para instalar software y trabajar a alta velocidad muy ágil con ello y usar discos externos pues en los puertos usb también dijo de almacenamiento externo ya que internamente viene algo limitada bien ahora veamos que tenemos más adentro más en el corazón de esta máquina vamos a ver las propiedades del sistema y dice aquí que tenemos un procesador intel core i5 4300 u o sea que es un procesador de cuarta generación la u significa que es para trabajo pesado para trabajo fuerte y trabaja cada procesador a 1.9 1.9 giga hertz dice y a 2.5 giga hertz 8 gigas de ram es lo que tiene esta máquina vamos a ver un poquito un poco más un poco más de ella que tal averigamos un poco más cuántos procesadores creen ustedes que tiene esta máquina esta máquina generalmente pues traen dos procesadores dos procesadores y traen pero vamos a ver dos y dos emulados o sea que al final traen cuatro hilos pero mejor veamos 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 todos aquí aquí dice vamos a la pestaña procesadores si como les decía trae cuatro procesadores core i5 4300 u a 1.9 giga hertz cada uno vamos a ver entonces estas son las especificaciones de esta preciosa máquina latitud e 54 40 lista para el trabajo fuerte 15 16 18 ?